La policía de Santo Domingo sacó del mercado en este mes de agosto 514 dosis de marihuana del mercado y detuvo a 5 personas involucradas en este hecho. En 94 sobres de papel cuaderno estaba envuelta la marihuana, lista para ser distribuida. El comandante encargado de policía informó que hubo 5 detenidos en el sector de La Loza, en la cooperativa de vivienda Rumiñahui, por posesión y expendio de este tipo de sustancias. Obteniendo como evidencias 257 gramos de marihuana, que significaría 514 dosis, y un gramo de cocaína, que significaría cuatro dosis de esta sustancia. A los detenidos también se les incautó celulares y 259 dólares en efectivo. El oficial señaló que los expendedores continúan ingeniándoselas para tratar de evadir a la justicia. Tenemos con fecha 24 de julio del 2013, donde se obtuvo como evidencias únicamente 700 gramos de cocaína, lo que implica 3.000 dosis de esta sustancia, camuflado en dos piezas de madera con doble fondo. Asimismo dio a conocer más trabajos que han venido realizando con el personal de antinarcóticos, y destacó la importancia de que la ciudadanía denuncie estos hechos a través del 1-800-DROGAS, mediante el cual se guardará absoluta confidencialidad.